Esta semana se ha protagonizado por las fuertes manejadas que han azotado a gran parte de las costas de nuestro país y el litoral central no fue la excepción. Pero las manejadas han disminuido, pero no finalizarán hasta el día martes en un fenómeno que se ha manifestado a lo largo de todo el país. Aparentemente sería provocado por el mal tiempo que se produjo en el sur y esto está afectando, de acuerdo con las informaciones que se tiene a través de todo el país, está afectando a lo largo de Chile, tanto del Golfo Arauco hasta Arica, de acuerdo a la información que nosotros tenemos. Las manejadas es una situación común en el invierno, pero la magnitud de estas son anormales, ya que han tenido que cerrar el puerto para embarcaciones menores, para evitar cualquier tipo de accidentes. Recalcamos nuevamente a toda la ciudadanía, en especial a la gente que viene de afuera, que tengan las precauciones, hay un aviso manejada vigente, han estado bastante fuertes, ustedes lo han visto en los medios de comunicación, en otras zonas, pero aquí también hemos tenido olas de 5 o 6 metros, sobre todo afuera, la rompiente está violenta, así que hago un llamado, en especial a la gente que quiere pasear por el borde costero, que tome todas las precauciones del caso, de formalidad de no lamentar accidentes. Para evitar accidentes, el oficial de servicio hace el llamado a los turistas que se dirijan a nuestro litoral central, a tener precaución si se dirigen a las distintas playas. Que se extienden las marejadas hasta el día 24, pero no en mayor magnitud como la tuvimos la semana pasada, sino que sería el oleaje un poco menor, pero no, por eso no tenemos que tener las precauciones, sobre todo en el sector costero. Hay que tener precaución con este fenómeno que se extenderá hasta el día martes, cuando finalicen las marejadas, que han dado que hablar en esta semana.